¿Qué es la institución de la institución? ¿Qué es la institución de la institución? Y bueno, actuaron rapidísimo y ya estamos en obra. Lo que nosotros pedíamos era arreglos de los techos, el cielo raso, teníamos muchas filtraciones, todo el sistema de iluminación también. Al no tener las membranas, que por daños en la institución las habían sacado, bueno, las filtraciones hicieron que peligrar el sistema de electricidad electrificando paredes, techo. Entonces, bueno, esas fueron las intervenciones más fuertes que hemos tenido. También se está haciendo la parte de cloacas, de agua, que también tenemos faltantes de agua, los tanques. O sea que se está haciendo toda la refacción de todo el edificio.